... ...el hoy ciclosébora se ha alzado con el triunfo de la XXIII edición... ...de la Vuelta Ciclista a Talavera Junior... ...en un fin de semana, con una excelente climatología... ...que llevó a que miles de personas siguieran la prueba... ...por las diferentes localidades por las que pasó. El equipo de la Organización Impulsora de Discapacitados... ...dirigido por Miguel Ángel Rodrigo... ...se convertía en el primer equipo de Talavera... ...en conseguir la victoria en su vuelta... ...circunstancia que no se había dado... ...hasta el pasado domingo 20 de septiembre de 2015... ...además de la vuelta conseguida por Nacho Torres... ...hay que sumar el triunfo en la montaña... ...a cargo del también ciclista de la OID... ...el venezolano Edwin... ...así como el del primer castellano manchego... ...que se lo llevó Luis Fernando. La XXIII edición de la Vuelta Ciclista a Talavera... ...tuvo dos etapas... ...la del sábado dividida en dos sectores... ...el primero una carrera en línea... ...de 90 kilómetros... ...con salida y llegada en Calera y Chozas... ...y un segundo sector de contrarreloj... ...con salida en Talavera la Nueva... ...y llegada en el Casar de Talavera. El domingo... ...llegaba la etapa reina... ...con salida y llegada en Talavera... ...y con el alto del piélago... ...la estrategia del OID Ciclosébora... ...era la de controlar cualquier intento de escapada... ...hasta comenzar la subida al piélago... ...y así llevó el OID controlado todo el pelotón... ...hasta precisamente esa subida... ...en el piélago... ...OID rompió la carrera coronando la montaña... ...y plantándose Ignacio Torres... ...en solitario en la meta... ...y con un tiempo suficiente para ganar la Vuelta... ...escuchamos a continuación... ...a los protagonistas de la Vuelta... ...Nacho Torres, ganador de la Vuelta... ...Edwin Maillot de la Montaña... ...Víctor Hugo, paraolímpico... ...y cónsul de Venezuela en España... ...y Miguel Ángel Rodrigo, director de equipo. ...la mejor que podemos hacer... ...eh, sabía que ayer... ...había que sufrir para intentar estar cerca... ...y hoy sí que pude arrancar subiendo... ...no esperaba llegar más que nada... ...para coger los puntos de montaña... ...pero una vez que comenzaba a bajar... ...ví que abría hueco y había que intentarlo. No, esta vuelta... ...pues, aparte de lo dura... ...creo que es una... ...tuvo la etapa más dura que fue la de hoy... ...la de subir el piélago y todo... ...todo lo que venía atrás... ...y creo que el resultado... ...y el compañerismo entre nosotros... ...se dio, ¿no? Se dio el planteamiento del profe... ...que era trabajar para... ...el compañero Nacho... ...que fue cedido de otro equipo... ...y bueno, se dieron las cosas, ¿no? Yo traté... ...de dar el todo por el todo por la montaña... ...ya... ...esto lastimosamente venía en un... ...en un bajón... ...eh... ...pero bueno, gracias a Dios cedido. De verdad pues... ...ha sido una experiencia bien grata... ...de haber estado acompañándoles... ...eh... ...uno de los eventos... ...más importantes del circuito que... ...ha establecido en el calendario nacional español... ...y donde nuestros muchachos pues han podido... ...demostrar lo que es correr en equipo... ...hacer un trabajo... ...entre organización, directores... ...y voluntarios... ...de los que forman parte, ¿no? ...de este auspicio y patrocinio... ...de este equipo tan importante... ...que ha venido desarrollando un trabajo a nivel nacional... ...con muchas garantías... ...de ser proyectado, ¿no? ...y eso nos debe... ...sentir orgullosos de... ...de formar parte de esta comunidad de... ...de... ...de... ...talavera de la Reina". ...como organización... ...al final ha salido, aunque hubo unos problemillas... ...ayer la primera etapa... ...por un pequeño error en el recorrido... ...pero bueno, hoy ha sido un día fabuloso... ...nos ha salido un día fantástico... ...eh... ...la etapa ha sido preciosa... ...los equipos que para mí es lo más importante... ...puesto que tengo que pelear y luchar todo el año con ellos... ...eh... ...se van contentos... ...y bueno, pues eh... ...la verdad es que... ...fabulosamente ha salido todo... ...nacho se ha portado... ...puf... ...como un campeón... ...ha rodado de maravilla... ...aunque al final venía un poco ya justito... ...pero bueno, necesitábamos solamente 25 segundos... ...de los cuales... ...eh... ...nos iban comiendo terreno por atrás... ...eh... ...un grupo de... ...que venían dos chavalitos del Vasco y... ...y de Magia, de Huesca la Magia... ...pero bueno, al fin y al cabo hemos podido defenderlo... ...hemos sacado, hemos sacado adelante... ...y bueno mira, eh... ...primero de la general hemos ganado la etapa... ...primero de la general hemos ganado la montaña... ...y hemos quedado terceros por equipo... ...que para mí es muy importante... ...de... ...que este equipo y de ciclos ebra... ...esté siempre lo más arriba posible". ... ... ...